Compañero mío, me das mucha envidia porque en los pueblos se tiene que estar ahora mismo allí de maravilla. Mira, corre airecico y todo. Pues está genial, Bea, que te voy a contar que no sepas de lo bien que se están los pueblos. Yo quería hacerte un pelín los dientes largos y ahí estás viendo ese portal de San Antonio tan bonito que tienen aquí en Rubielos de Mora, que es como bien sabes la entrada al conjunto histórico, al casco antiguo de aquí del municipio. Uno de los pueblos, Mari Carmen, más bonitos de España, por sello propio. No lo dudéis. De hecho, esta red, la red de pueblos más bonitos de España, ha creado una especie de guía para decir a la gente que si tiene que viajar, eso sí, dentro de la misma provincia, que lo haga de manera responsable. De manera responsable. Bueno, en primer lugar, buenas tardes y muchísimas gracias por contar con nosotros. Gracias a Televisión en Abierto. Y mira, si quieres podemos acercarnos aquí. A ver si se ve bien, guardando un poquito la distancia de seguridad. Desde el ayuntamiento estamos intentando cambiar un poco lo que es el formato, pero la esencia siempre queda la misma. Aquí podemos ver, es obligatorio el uso exclusivo de las mascarillas, aquí haga uso del gel hidroalcohólico al entrar y al salir, la distancia de seguridad, y aquí estamos viendo la pancarta que hemos elaborado. ¡Gracias! ¡Gracias!